Los que tengan oídos que oigan y los que tengan ojos que miren Libre de cadenas presidenciales y de ataques terroristas Dando balazos a todo aquel que se considere su competencia Plomo y palante Retroceder nunca Rendirse jamás Los que tengan oídos que oigan Y los que tengan ojos que miren 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 Dando balazos a todo aquel que se considere su competencia Plomo y palante Retroceder nunca Rendirse jamás